Empieza el vídeo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a usar Learning ML, que es esta, para clasificar fotos, ¿vale? Siempre se usan, se cogen un porcentaje de fotos para entrenar la aplicación y un porcentaje de fotos de pruebas. Entonces, voy a hacer dos carpetas, que les voy a llamar Test Mexican y Test Dingo. Y voy a poner ahí algunas fotos que me van a servir después para probar el modelo, ¿vale? Esto es un modelo, ¿qué se llama? Por ejemplo, voy a coger cinco fotos o diez fotos de el mexicano calvo. ¿Cómo es calvo diciéndolo bonito? Uh, ¿qué pasa aquí? Sin pelo. ¿No han pasado las fotos o qué? Uy, qué raro, han pasado una nada más. Vamos a ver, cortar. Pegar. ¿Mira? ¿Has visto cómo se queda? Y además solo pasa una. Esto es muy fuerte, tío. No. Mira. Se queda calculando. Oh, qué fuerte. Voy a hacer un vídeo para esto, mija, ahora. A ver cómo lo hago. ¿Puedes copiar tres fotos Windows? No puedes. Ahora sí, mija. Lo primero que tengo que hacer es coger datos de prueba. Y ahora os mando esto, ¿vale? Eh, deberíamos andarlo comprimido. ¿Sí o no? Pero tengo que pensar que vosotros sabéis descomprimir. Sabéis descomprimir, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ver si sabéis descomprimir. ¿Ves el chantaje? Nos dais cuenta. ¿Ves? Voy a ver cuánto ocupa el archivo. 11 MB. Si no, él lo pone solo en Drive, ¿vale? Ya se manda la foto. Se supone que tenéis la foto. Learning ML básico. Reconocer imágenes. Tarda un poquito. No hace falta que entréis con cuenta, que está bien. Lo suyo esto sería tener un ordenador grandecito, bueno. Venga, ¿qué clase de imágenes tenemos? Tenemos el dingo y el mexicano. ¿Vale? Dingo. Mexicano. Os he mandado todas las fotos por si hay alguien en su casa, mientras está jugando. Lo puedo poner de fondo mientras eso va. Mexicano. Añadir imágenes. Mexicano. Voy a coger 10. Aunque tengáis 200, ¿vale? 200 yo os digo que va a tardar un montón. Dingo. Oye, creo que se parecen bastante los dos, ¿eh? No sé yo esto si va... No, no se parece. Y esto es lo que tarda, ¿vale? Aprender a reconocer imágenes. En texto habéis visto que no ha tardado absolutamente nada. Tarda con 10 imágenes. Me ha tardado. No ha tardado mucho, pero ha tardado con 200 media hora. Probar. Y ahora los datos de prueba, lo que os he dicho. ¿Vale? Os he separado una foto para probar. Voy a coger un dingo a ver si lo reconoce, ¿vale? Fijaros, un 97,31% solo con 10 fotos. Y ahora voy a probar con un... Con un mexicano. Hairless. ¿Vale? En un sentido súper... Es muy bueno, ¿vale? Lo podéis guardar. Archivo. Guardar en tu ordenador y mandarlo. ¿Vale? Yo eso luego lo puedo cargar. A ver si lo habéis hecho bien. Abone灯ar yo. Abone olmayi. Abone Social.